Hola, soy Joaquín Trujol, soy el gerente de Trujol Digital. Estamos presentando en CEPRIN las novedades en packaging, en lo que son catálogos de tarjetas con multiacabado y está siendo un éxito. Los clientes están muy interesados en lo que es el tema de packaging y está siendo un éxito este CEPRIN 2018. Gracias.